El Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículos 1 a 10 En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Jesús les enseñó esta parábola. ¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos, a los vecinos y les dice Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Oh, qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas y les dice Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una festividad de estas que se hacen a veces en empresas o de colegios con chiquillos en una convivencia de estas con chiquillos a algún profesor se le ocurrió entonces poner una notica el que la encontrara, una pequeña nota, un pequeño número el que la encontrara se haría acreedor entonces a un dinero y a un buen dinero. Y entonces, dentro de todas estas flores cantidad grande, en una de ellas colocó ahí el numerito. Y entonces, reuniendo a los muchachos les dijo, bueno, tienen ahora unos minuticos para buscar entre todas estas flores una que es la que tiene este número. Pero, el que encuentra esta nota se hace acreedor al premio. Pues ustedes se imaginan pues casi terminan con el jardín todos buscando, todos mirando hasta que de pronto se oye un grito la encontré, la encontré, es mía. Y en efecto, uno de los chiquillos lucía el premio. Es un poco, es un remedio de lo que dice el Evangelio de hoy dentro de la multitud de seres. Qué bueno es encontrar de pronto a un creyente a uno que se convierte a Jesús a uno que empieza a orar que empieza a leer la palabra de Dios que empieza a convertir su vida. Es como esa moneda que perdió aquella mujer y que al encontrarla hace fiesta porque encontró la moneda que se le había perdido. O como el pastor que cuando entré encuentra la oveja que se le había perdido también hace fiesta. Por eso, los sacramentos son la fiesta que el Señor tiene para la humanidad. Por eso la Eucaristía es fiesta. Por eso en la Eucaristía te das cuenta hay luz, hay flores, hay canto, hay congregación de fieles, de creyentes y todos estamos felices y todos estamos atentos. Estamos celebrando una fiesta, el encuentro de Dios con la humanidad, con nosotros. Y en el bautismo hay fiesta, el nacimiento de una nueva vida. En la confirmación hay fiesta, es la configuración de un militante de Cristo, de aquel que quiere confirmando su fe seguir luchando para llevar siempre el bien. Así en todos los sacramentos. ¿Y qué dices tú de la reconciliación de la penitencia? ¡Qué fiesta! ¡Qué conversión maravillosa! Cuando tú escuchas yo te absuelvo de tus pecados. Fiesta profunda del reino de Dios. ¿Y qué fiesta? Cuando aquel que está ya en los momentos duros de la vida de su enfermedad recibe aquella unción que le prepara y le dice que estés fuerte todos estos momentos de dificultad y de dolor. Es fiesta. Por eso Señor hoy nosotros queremos decirte queremos ser esa oveja que quiere estar sobre tus hombros. Queremos ser esa monedita que aquella mujer la iglesia encuentra y la lleva ante ti. Queremos ser aquel o aquella que se convierte que deja su vida de pecado y te abraza a ti y te dice Señor quiero estar y seguir contigo hoy mañana y siempre. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.